Desde junio del 2018 se inició con la campaña de recolección de llantas en las estaciones de Riteve. Solo durante el año anterior recaudaron 44.581 llantas, mientras que desde que empezó la iniciativa se tiene un total de 81.908 llantas. Esto permitió que se evitaran unas 3.140 toneladas de CO2. Invitamos realmente a toda la ciudadanía a aprovechar este servicio que estamos brindando. Los impactos del tema de llantas son muchos. Estamos hablando de temas ambientales, temas de salud, incluso temas económicos, impactos al turismo. Son muchísimos los alcances que se tienen cuando se logra una gestión adecuada de este tipo de materiales. La campaña de recolección de llantas es permanente y usted puede ir a dejarlas a la estación de Riteve cuando así lo considere. De esta forma estará colaborando para evitar creaderos del mosquito Adesayipti, principal transmisor del dengue, zika y chikungunya. En la estación de la Marina en San Carlos pueden recibirlas de 6 de la mañana a 9 de la noche. Los ciudadanos se unan participando, entregando sus llantas, organizándose en las comunidades o en los distintos grupos y seguir así también contribuyendo a ese gran objetivo que es la descarbonización. Las autoridades de salud aseguran que desechar correctamente las llantas provoca un impacto positivo a nivel hospitalario, ya que reduce considerablemente el porcentaje de enfermos por problemas respiratorios, cardíacos, asma y demás afectaciones provocadas por la contaminación del aire.